¿Qué es la descalificación del Estado de Chiapas, de Oaxaca y de Guerreo? Y también les voy a mandar hacer unas imágenes, les voy a dar unas imágenes del presente, del futuro no se las puedo mandar porque yo no sé de qué va a pasar en el futuro. Pero les voy a enseñar lo que les voy a mandar a hacer un cuadro. Les voy a mandar los sentimientos de la nación que se hicieron en Chilpancingo. Les voy a mandar a mi izquierda la primer acta de independencia que Morelos en 1813 formó en Chilpancingo. Esta acta representa el primer documento de independencia que tuvo México como país nuevo, Chilpancingo Guerrero en 1813. Y esta del medio, la que está en medio, es el acta de abolición de la esclavitud. También sería un guerrero, también sería un chimpancé. Estos tres documentos se los voy a mandar al señor Cuadri. Pero además, además de estos tres documentos, que sin menospreciar a otros estados, no los hay en otros estados. Pero Morelos, cuando vino precisamente a Guerrero, tenía adeguado. Solamente desde ese edad. Morelos tenía adeguado. Entonces quiero enviarle esto al señor Cuadri, que pueda tenga oportunidad de valorarlos e inmerecidamente se los voy a mandar. Primero documento. No se va. ¿Qué va a ser esta feita ahorita? Ya tenemos la dirección, ¿verdad? A ver si me va en la dirección. Luego le voy a mandar, le voy a mandar, le voy a mandar, lo que le dices a mi domicilio para que sepan nuestros amigos, que si sabemos a dónde se los vamos. Le voy a mandar esta fotografía, que de alguna manera nosotros movimos mediáticamente, con motivo de la visita de más de un millón cuatrocientos mil turistas que vinieron el mes pasado. Esto es hace once días. No menos porque las vacaciones terminaron el día seis. Estamos hablando de hace una semana. Entonces le voy a mandar esta fotografía. Primera fotografía, por favor, para el expediente que se va a México. Otra fotografía también de lo mismo que dice, más de un millón cuatrocientos mil turistas vinieron a Guerrero. Otra fotografía de los cruceros que llegaron a Acapulco en el mes de diciembre. Estapa, azúcar,ârles ellos, a mi montón, no menos hubrotas a la habitación de los cruceros que llegan a Ya Republicans. Armada TV Pre remisa de públicos. Estapa, cigarro de обычo, fotografía de laarnación. Sí. Estapa, cigarro de iguatán. Estapa, cigarro de iguatán. Estapa, cigarro de iguatán. Y estas fotografías del día 31 en Acapulco. Ahí les va otra. La bandera nacional nació en Acapulco. En Iguales, perdón. La bandera nacional mexicana, una de las banderas más hermosas, nació en Iguales. Le mandamos este inmedecido paquete al señor Cuadro.